entre un desarrollador de aplicaciones locales y un desarrollador de aplicaciones web. Y esta barrera es la que se tiene que conseguir romper tarde o temprano para conseguir que el cloud computing prolifere. Es decir, que el desarrollador de aplicaciones web no esté pensando todo el día en la capa, la sombra, el borde, sino más bien en conceptos más abstractos como la ventana, el botón y la lógica de negocio que va a implementar su aplicación. Entonces, antes de entrar en detalles, hemos dicho los problemas que hay y ahora os digo lo que es IOS. Ahora de momento va a sonar un poco complejo, pero IOS técnicamente es un RIA framework. Bueno, aquí he introducido un concepto que es RIA, R y A. Una RIA, Rich Internet Application, es una aplicación web que tiene la apariencia de una aplicación local. Es decir, es una aplicación que en realidad, en el fondo final, es una página web, pero que cuando la utilizas y cuando la ves, tiene la apariencia y la calidad de una aplicación local. Podemos poner muchos ejemplos de RIAs. Por ejemplo, Zoho, Google Docs, no sé, seguro que todos conocéis aplicaciones web de alta calidad que tienen apariencia de aplicación local. Como estas aplicaciones, diríamos, no son exactamente como una página web normal, han creado una categoría especial y las han llamado RIAs, Rich Internet Applications. Cuando un developer quiere crear una Rich Internet Application, una RIA, puede empezar de cero, crear un nuevo archivo .javascript, un CSS y empezar de cero a maquetarlo todo, absolutamente todo, o puede utilizar un framework RIA, es decir, un entorno de desarrollo integrado, librerías, workflow, de todo, para que su aplicación web, que tiene la apariencia y el comportamiento de una aplicación local, se desarrolle de forma fácil. Y es ahí donde entra en juego a ellos. Bueno, aquí pongo algunas de las cosas que proporciona como framework, por ejemplo, que el desarrollador no se tiene que preocupar de cuando hace una llamada al servidor de si la hace con XML, HTTP, Request, o si la hace con JSON, o si la hace con XML. Hay una serie de APIs de alto nivel que se le proporcionan al navegador para comunicarse con el servidor, para encapsular datos, de forma que se preocupe única y exclusivamente de lo que tiene que preocuparse, de la lógica de negocio y del interfaz de usuario a un nivel conceptual, no a un nivel de maquetación. Por eso, el segundo punto, los interfaces gráficos dentro de iOS, del escritorio, no se desarrollan utilizando XHTML, CSS, bueno, todas las típicas tecnologías que estamos acostumbrados a trabajar, sino que se desarrollan con Javascript, única y exclusivamente, utilizando una librería Javascript del estilo, bueno, que sería el equivalente a GTK, QT, Swing, AWT, estos toolkits gráficos para escritorio, pero en el web. Entonces, cuando decides crear una aplicación en iOS, lo primero que tienes que hacer es crear un Javascript. Un Javascript que utiliza una librería gráfica para pintar el interfaz de usuario. Esta librería gráfica, al final, es programación orientada a objetos, y lo que haces es que haces nuevo botón, botón punto mostrar, botón punto desplazar, etcétera, pero en lugar de estar tratando con capas a bajo nivel, en el árbol DOM, en el navegador, etcétera, estás tratando con conceptos mucho más abstractos. Tienes un objeto que representa una ventana, lo puedes crear, agregar al escritorio, etcétera. Tienes otro objeto que representa un botón, una lista, una tabla. Bueno, luego cuando Salvatore haga su pequeña demostración en vivo de cómo se crea una aplicación en un momento en iOS, veréis algunos de estos elementos gráficos y cómo funcionan. Bueno, como framework, iOS también se encarga de gestionar los usuarios y los permisos. ¿Eso qué quiere decir realmente? Quiere decir que si tú ahora mismo desarrollas una aplicación, una aplicación que quieres que sea una RIA, vas a tener que crear un sistema de usuarios, que tenga un login, que haya unos permisos. iOS ya lo proporciona de por sí. Al crear tu aplicación dentro de iOS, con las tecnologías de iOS, ya hay un usuario que es el usuario actual, ya hay una pantalla de login, ya hay un sistema de permisos, todo eso ya está creado. Tu aplicación aparecerá en el escritorio y el usuario la utilizará. Como si fuese una aplicación local. Bueno, y otra de las ventajas más importantes es que si tú ahora mismo creas una RIA, una Rich Internet Application, y la subes a Internet, lo que va a pasar es que tu Rich Internet Application hará lo que haga. Punto. En el caso de iOS, tu aplicación se integra dentro del escritorio y aparece como un icono más, que es tu aplicación. Pero el usuario ya dispone de una serie de aplicaciones que son un valor añadido que el escritorio ofrece. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un gestor de ficheros, que hay un panel de control, que hay un mini chat. Todo esto ya está por el sistema. Tú solo tienes que agregar tus módulos, tus componentes, para crear tus aplicaciones web ricas y el sistema ya agrega todo este valor añadido. Vale. Bueno, aquí aclaro muy bien el concepto RIA y pongo una screenshot porque quiero dejarlo muy claro. Este screenshot, que es el, bueno, no se ve muy bien aquí en el proyector, pero este screenshot es el calendario de iOS. Es una aplicación web, pero se parece mucho al calendario de Outlook o de iCal de Mac, etc. Son aplicaciones web que tienen la apariencia de una aplicación local. Vale. Entonces, iOS, para desarrollar una aplicación en iOS, se atacan tres puntos. Tres. El developer solo se tiene que preocupar de tres cosas. La primera es el interfaz de usuario, evidentemente. Como decimos, es el punto clave para simplificar el desarrollo. Es decir, nosotros cuando creamos iOS y pensamos que un desarrollador que en un futuro estuviese creando su aplicación dentro de iOS, pensamos, ¿cómo podríamos hacerle la vida más fácil? ¿Cómo podríamos hacer que su aplicación la haga más rápido, más fácil y le quede más bonita y mejor? Bueno, el primer punto innegable que encontramos es el user interface. Si podemos hacer que este desarrollador cree un user interface de una forma mucho más fácil, un interfaz de usuario de una forma mucho más fácil de lo que lo haría sin iOS, ya tendrá un motivo suficiente para utilizar iOS. Es decir, si tú decides crear un calendario con y sin iOS, si el hacerlo con iOS significa que el interfaz gráfico va a ser mucho más fácil de hacer, teniendo en cuenta que el interfaz gráfico es una gran parte o casi todo en el mundo web, ya tendrás motivo suficiente para utilizar iOS para hacer tu aplicación. El segundo punto, ¿cómo lo podemos simplificar? ¿Cómo podemos hacer que un developer que está desarrollando su aplicación le sea más fácil y más rápido hacerla? Pues, haciendo que no tenga que programar en XHTML o en CSS. No es que no nos guste. De hecho, somos desarrolladores web y el XHTML y el CSS nos gusta mucho. Pero preferimos que haya una librería JavaScript que nos extraiga de todo esto. Y que nosotros solo tengamos que hacer mi ventana igual new window window.show. Fin de la historia. y aparece una ventana en el escritorio. Yo no quiero tener que hacer las 200 líneas de XHTML para pintar esa ventana con una sombra alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo, simplificar muchísimo la tarea del desarrollo del user interface. Y aquí explico la clave de cómo lo hacemos. Al final, para esto, utilizamos otro proyecto libre muy, muy bien documentado que goza de una gran documentación que se llama CooksDo. CooksDo, que tiene un nombre un poco raro, es una librería gráfica en JavaScript que permite desarrollar interfaces de usuario como si estuvieses en el escritorio local, pidiendo ventanas, pidiendo botones, etcétera. El segundo punto que tenemos que ayudar a un developer a hacer, vale, hemos dicho el frontend, es decir, el interface de usuario, va a ser muy fácil de hacer. Utilizaremos CooksDo, le pediremos ventanitas a la librería, le pediremos botones y será muy fácil. Conseguido. ¿Cuál es el siguiente punto que tenemos que abordar para que un developer realmente haga una aplicación web de forma fácil? El backend. El backend quiere decir la parte que se va a ejecutar en el servidor de su aplicación, porque al final una aplicación web siempre se divide en dos trozos. El trozo que se ejecuta en el cliente, que normalmente está en JavaScript, y el trozo que se ejecuta en el servidor, que está en algún lenguaje del lado del servidor, como puede ser PHP o lo que sea. En nuestro caso es PHP. El backend de la aplicación se programa en PHP. Para simplificarlo mucho, lo que hicimos fue, el developer define una serie de funciones en PHP, en un archivo de su aplicación, y luego dispone desde el JavaScript de una forma simplificada y fácil de llamar a esas funciones. y el valor de retorno que devuelvan esas funciones en el PHP lo recibirá en JavaScript. Evidentemente, iOS lo que hace es encapsularlo con JSON y todo lo que haría un developer normal a bajo nivel ya lo proporciona a iOS. Cuando tú quieres llamar a una función del PHP desde el JavaScript y quieres pasarle un argumento, iOS ya se encarga de encapsularlo con JSON. Y cuando quieres coger el valor de retorno, iOS ya se encarga de encapsularlo con JSON igualmente. Y el segundo punto es, bueno, imaginemos que podemos definir una serie de funciones en el backend, que tenemos un user interface muy bien hecho con estas clases JavaScript, pero ¿cómo podríamos simplificar aún más la vida de un desarrollador web? Bueno, ofreciéndole una serie de librerías que le hagan la vida más fácil en el trabajo del día a día. Es decir, en nuestro caso, una librería simplificada que le permite convertir documentos de oficina de doc a ODT, de doc a HTML, de HTML a PDF, lo que quiera. Otra para extraer ficheros, otra para tratar imágenes, es decir, iOS te proporciona toda una colección de librerías en el lado del servidor para que hagas el trabajo que tienes que hacer. Vale, hasta aquí parece que podríamos haber simplificado bastante la tarea del desarrollador. Me lo imagino como que hago mi user interface, lo comunico, allí llamo a la librería de iOS, hago lo que tengo que hacer y vuelvo y ya está. Pero hay un tercer punto que nos dimos cuenta que teníamos que abordar para simplificar aún más la tarea de un desarrollador web, que es el acceso a datos. Aquí me estoy refiriendo específicamente a bases de datos relacionales, porque al final todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, pero el desarrollador en el día a día se encuentra programando una y otra vez una serie de funciones para acceder a la base de datos, está todo el día haciendo sentencias SQL, etcétera, y si bien es versátil, al final le acaba consumiendo gran parte de su tiempo. No sé si alguno habréis trabajado con Propel o con alguna de estas librerías, iOS utiliza un mecanismo bastante similar. Cuando tú tienes tu aplicación, tienes tu user interface, tienes tus funciones en el PHP, las tienes enlazadas y todo funciona y ahora quieres acceder a la base de datos, por ejemplo, para recuperar una lista de usuarios y pintarla por la pantalla, tienes que definir una tabla en la base de datos y luego conectarte con ella de alguna manera. iOS lo que proporciona es un conector genérico. Un conector genérico es una clase que mediante introspección es capaz de analizar la base de datos, identificar los campos que hay y generar métodos on the fly para tratar con ella. Métodos del estilo READ, READALL, DELAY, CREATE, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos, una tabla llamada usuarios, que tiene tres campos, usuarios, password y email. No importa. iOS, con este conector genérico, es capaz de conectarse a ella, listar los atributos que tiene esta tabla y generar sentencias SQL automáticamente para el desarrollador. Sentencias complejas para obtener todos los usuarios, para borrar un usuario, para actualizar un usuario y hacerlo utilizando objetos de PHP. Punto. Sin necesidad de tener que preocuparse de SQL ni de nada. Y con estos tres puntos que hemos tratado, es decir, la capa de presentación con nuestra librería JavaScript simplificada, el backend con nuestras librerías de iOS y la posibilidad de comunicar el frontend y el backend de forma tan simplificada y el acceso a datos, tenemos lo que todos conocemos realmente, un patrón MVC. De hecho, no estamos reinventando la rueda. Modelo vista controlador. Al final, iOS, podemos decir con esto en la cabeza que es un framework RIA que utiliza un patrón de diseño MVC. Igual que en este aspecto es similar a Symfony o a cualquier otro framework actual para el desarrollo web con la diferencia que iOS está enfocado a las Rich Internet Applications. Bueno, aquí he querido resaltar un poco, ahora que ya sabemos que es un framework RIA que utiliza la arquitectura MVC, he querido resaltar un poco algunas ventajas de las que tiene, que proporciona el sistema al desarrollador. Aparte de lo que ya hemos visto, tiene alguna serie de añadidos de plugins que vienen instalados por defecto que agregan algunas librerías adicionales. Algunas ya la hemos visto como la conversión de documentos de oficina. iOS dispone de un OpenOffice ejecutándose en el background y en el servidor y sin user interface, sin interfaz de usuario. Y se conecta a él mediante un protocolo de sockets para pedirle conversiones. De forma que si el usuario en tu aplicación sube un Excel, tú lo puedes convertir a JPEG para visualizarlo en la web, lo puedes convertir a HTML, lo puedes convertir a lo que quieras. Otra tecnología que agrega iOS, disponible para cualquier desarrollador que decida crear aplicaciones sobre la plataforma, es la posibilidad de enviar mensajes en tiempo real entre diferentes usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mi aplicación puede comunicarse en tiempo real con la aplicación que está ejecutando otro usuario en otro navegador en otro sitio. En el mismo iOS, claro. Por ejemplo, yo agrego como contacto, iOS tiene una sección de contactos, una sección social donde yo puedo agregar contactos en el sistema. Yo agrego como contacto a un amigo que en ese momento está conectado en iOS. Automáticamente y en tiempo real verá la petición, la solicitud de amistad por mi parte. Esto es lo que decimos mensajes en tiempo real. El developer tiene una API muy simplificada, muy simplificada, para crear un mensaje, un mensaje interno de aplicación y enviarlo a otro usuario de forma que provoca algún efecto en la capa de presentación del otro usuario. Esto es un poco raro verlo en alguna web, pero ya lo estamos viendo en webs modernas como en Gmail, por ejemplo. Cuando accedemos a Gmail se conecta a nuestro Gtalk aquí al lado y si alguien nos habla automáticamente, pum, aparece una ventana, una ventana de chat con esa persona. Realmente estamos en una página web, pero hay alguna tecnología subyacente que permite a Gmail notificarnos en tiempo real de que algo ha sucedido. Vale. Bueno, como ya hemos visto un poco lo que es iOS antes de ver la demo práctica, hemos visto un poco lo que es iOS conceptualmente, quería resaltar las ventajas frente a otros frameworks que ya existen para desarrollar páginas web en PHP. por decir uno, Symfony. El primero es que no somos únicos en ese aspecto, pero el primero es que cubrimos tanto el frontend como el backend. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro framework proporciona por igual tecnologías para trabajar en el lado del cliente cuando estás haciendo la capa de presentación, el interfaz de usuario, como tecnologías para trabajar en el lado del servidor. No es un framework tipo trabaja en el lado del servidor y luego al cliente le generamos HTML que se lo pintamos. No. Es un framework que utiliza JavaScript de forma intensiva en el lado del cliente y que utiliza PHP en el lado del servidor y que aborda ambos temas por igual. Bueno, el segundo punto es evidente, de hecho, al menos en PHP y software libre es el único framework para desarrollar aplicaciones web ricas que se encargue tanto del backend como del frontend. Es decir, dicho de otra manera, es la única solución web libre para crear una rich internet application del estilo de cualquier aplicación web que tenga la apariencia de una aplicación local de forma fácil, rápida e integrada. El resto de frameworks están orientados a generar páginas web porque al final hacer una página web es un concepto muy general. Una página web pero claro, no es lo mismo la página web de publicidad de Coca-Cola con un flash que se abre nada más entrar que Gmail y el framework que se encargue de crear la página web de publicidad de Coca-Cola no puede tener nada en común con el framework que se ha utilizado para desarrollar Gmail porque son completamente diferentes y en la actualidad hay algunos frameworks genéricos que intentan cubrir todos los tipos de webs posibles y al final es que no son realmente buenos en ninguna área ese es el problema de la web 2.0 hoy en día de lo que llamamos cloud computing y bueno y finalmente sin otros frameworks acabas desarrollando tu aplicación y cuando la visitas visitas tu aplicación punto se pinta tu aplicación con lo que tenga nada más en cambio en iOS el usuario entra al escritorio inicia sesión en el escritorio tiene su wallpaper tiene su dashboard con sus iconos con lo que él quiera tiene su minu configurado de arriba con sus aplicaciones muy parecido a NetVibes por ejemplo y ahí dentro es donde accede a tu aplicación de forma que tu aplicación queda encapsulada en forma de recurso y bueno esto lo he querido poner para remarcar porque en anteriores charlas siempre sucede la duda de pero realmente realmente con quien competimos porque mucha gente cuando damos toda esta explicación dice vale pero entonces vuestra competencia es Google vuestra competencia quien es bueno pues la pregunta de quien es nuestra competencia es decir si no utilizo iOS a quien podría utilizar es compleja pero os voy a decir con quien no competimos no competimos con Google Google proporciona aplicaciones web ricas de alta calidad todos las utilizamos o las conocemos como Gmail pero no es un framework tú no puedes ir a la plataforma Google y crearte tus aplicaciones con su frontend su backend y su acceso a datos no es un framework no competimos con escritorios web que tienen la apariencia de un escritorio local pero se ejecutan en el web pero que no son un framework que no te permiten a ti desarrollar aplicaciones de forma fácil allí dentro no competimos con esto he visto alguno de estos por aquí en la campus party este año no tienen mucho que ver con nosotros no competimos con VNC algunas personas dicen sin mucho sentido para que voy a crear mi aplicación nativa en la web con la apariencia de una aplicación local pero en el web si la puedo ejecutar mediante VNC de hecho nosotros pensamos que no tiene nada que ver una cosa es ejecutar una aplicación local mediante VNC que tiene sus pros y sus contras y otra cosa es crear una aplicación web rica nativa del web con arquitectura de aplicación web y tampoco competimos aunque los he nombrado durante toda la presentación con los frameworks de desarrollo tradicionales nosotros somos un framework de desarrollo web de rich internet applications un framework que se encargue de hacer páginas web genéricas como Symfony incluso puede convivir con nosotros perfectamente bueno salvo tío para atrás vale hasta aquí llega la parte de explicar un poco lo que es iOS es un poco conceptual es un poco difícil de entender sobre todo porque aún no habéis visto la presentación demo donde se ve un poco lo que hemos explicado de forma gráfica realmente salvo salvo va a enseñar un poco de código por pantalla va a enseñar algunas imágenes que van a clarificar un poco todos estos conceptos pero antes de continuar si tenéis alguna pregunta rápida para no pasar a la parte a la parte más gráfica y directa sobre dudas conceptuales de todo esto es el momento de preguntarlo perfecto veo que lo habéis entendido todo al final sí que hay una pregunta quería preguntar simplemente cuando has nombrado lo del ORM si habéis desarrollado vuestro propio ORM cuando habéis hablado de propel doctrina etc o si estáis usando alguno existente sobre el tema de la instrospección a la base de datos el ORM y el estudio de base de datos estamos utilizando uno propio desarrollado por nosotros simplemente aunque algunos de los desarrolladores que trabajan en IOS son muy aficionados a propel y no vamos a mentir que nos hemos inspirado en gran parte en estas herramientas estamos utilizando uno propio porque en algunos aspectos el enfoque de estos ORM tradicionales no es exactamente el mismo que el nuestro como aplicaciones web ricas de cloud computing integradas en un escritorio si bien casi siempre es muy parecido estos matices nos han llevado a desarrollar el nuestro propio sin embargo es bastante simplificado y hay gran cantidad de ejemplos en todo el código y documentación de como utilizar nuestro ORM muy bien un respetor que si la elección es típico el nuestro que si la le se despega la Gracias. La segunda parte es la parte práctica que le va a hacer Salvatore Volturno, que es desarrollador de IOS, que es la parte más práctica de cómo se crean aplicaciones basadas en IOS. Espero que os guste. Hola, buenas. A ver, este es el directorio principal de IOS y, de hecho, como podemos ver, tenemos la carpeta que se llama Apps. Apps es el directorio donde están contenidas las aplicaciones en IOS. Entonces, digamos que, en plan general, una aplicación no es nada más que un directorio que vamos a añadir dentro de Apps, que el sistema automáticamente irá a añadir. Os lo voy a enseñar. Vale. Bueno, esto es mi IOS en local. Ya estamos. Vale. Entonces, como se puede ver, aquí tenemos el Application Tab. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y aquí están listadas todas las aplicaciones que tenemos en IOS. Iremos a desarrollar una aplicación que se llama Agenda. Es una aplicación bastante sencilla. Y os explicaré más o menos cómo va el tema del desarrollo. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es crear un directorio Agenda dentro de Apps, para que el sistema pueda en automático pillar esta como una aplicación añadida y listarla en el menú. Bueno, dentro del directorio, vamos a crear básicamente tres ficheros. Esto que veis por ahí, el JS, tampoco hace falta. Básicamente son tres ficheros. Un JS, un PHP. Este es el JS, el PHP y un info XML. Como ya os podéis imaginar, el JS se encarga de toda la parte del frontend, la todo cliente. Y el PHP es todo el backend que se encarga de hablar con las APIs de sistema. Y decir que si hago una búsqueda para añadir una aplicación, me sale si el valor está en true o no me sale si está en false. Entonces, podemos decidir el owner o el group que tiene los permisos para ejecutar esta aplicación. Que dicho de otra manera, quiero decir, si no estoy en este grupo, no puedo ejecutarla. Entonces, todo el sistema de permisos y de gestión de permisos y de los usuarios, está ya implementado y tampoco hace falta tocar mucho. Y aquí hay los permisos en estilo Unix y, bueno, otros campos que ya hablaremos más tarde si hace falta. Entonces, una vez definido eso, yo puedo, os lo voy a enseñar, puedo ir en Add Application y aquí me saldrá la aplicación, esta, Agenda. Entonces, le doy y la instalo en mi sistema. Exacto. Aquí ya me dice que está instalada y si vuelvo en Added, aquí estará. Entonces, ¿qué es una aplicación en plan real y concreto? Vamos a verlo. Hemos dicho que son dos ficheros, básicamente, el JS y el PHP. El JS está hecho de una manera bastante sencilla. En principio, tenemos una función que se llama, con el nombre de la aplicación, barra baja application. Es un estándar que hemos elegido por hacer de manera que el sistema en automático, a través de un direct iterator, pillas todos los directorios que están en apps y crees las aplicaciones. Y, vale, como se puede ver, lo único que hago aquí dentro es crear un nuevo objeto, Agenda, cargarlo en una variable y llamar el método init. Nada más. Eso es el código que se ejecutará en automático al hacer clic en el icono. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa de verdad cuando hago clic en el icono Agenda. Le doy y se carga una aplicación. Se carga una aplicación con una ventanita, unos botones por aquí y una lista, donde hay una persona o nadie para remover o añadir contactos. Ahora, vamos a ver un segundo en el código lo que ha pasado. He dicho que el sistema en automático, cuando hago clic en el icono de la aplicación, llamará lo que está definido dentro de esta función. O sea, crea este object y llama el método init. Este object, como podemos ver, está definido aquí, abajo. ¿Vale? Esta definición puede que nos parezca demasiado familiar, porque aunque es Javascript, está hecha en CooksDoo. Es un wrapper que, de hecho, implementa muchas cosas OP y ayuda mucho al desarrollador para que no se preocupe de los elementos gráficos como HTML o CSS y todo este rollo. Entonces, aquí vamos a definir la clase, que es la clase principal de la aplicación que hereda algunas propietades y algunos métodos de la iApplication, que es una clase, es un abstract, de hecho, que define todos los métodos y las properties que tiene que tener una aplicación en iOS. Como cualquier clase tiene su constructor, podemos poner aquí dentro cualquier cosa. Aquí, básicamente, lo que hago es llamar al constructor de la clase parent, o sea, iApplication. Y, vale, las properties son algo que en CooksDoo se definen y CooksDoo se encargará de crear los métodos setters y getters. Eso quiere decir que cualquier propietad que está definida dentro de properties está privada por defecto y el CooksDoo se encargará de generar el código de set y de get para setear o leer el valor de esta propietad. En esta aplicación en concreto he añadido solo dos propietades porque no hacían falta más. Tenemos la ventana principal y la tabla, que es la que se encarga de hacer muchas cosas y ya os explicaré cómo. Y, bueno, en última instancia tenemos Members, que aquí dentro van todas las funciones, entonces los métodos de mi clase. Vamos a intentar ver por qué en el hacer clic en el icono se ha generado una ventana, se han generado unos botones y se han generado una tabla. Entonces, como se puede ver por aquí, el método init hace tres cosas. Construye la graphical user interface, va a añadir unos listeners, ya hablaremos más en el detalle de eso, y pide a la ventana que se abra, nada más. Entonces, es por eso que aquí, simplemente llamando el método init, hemos hecho una ventana, hemos hecho una GUI, y hemos hecho ya una aplicación que funciona. Vamos a ver ahora en el detalle cada una de estas funciones. Empezamos por la GUI, que es la más interesante y es la que deja claro por qué no necesitamos HTML, ni CSS, ni nada. Entonces, BuildGUI, como primera cosa, crea una ventana. Como se puede ver, la ventana es un objeto de IOS, pide parámetros como el nombre, los iconos, IOS. Vamos a crear dos containers. Un container no es nada más que un contenedor donde podemos añadir cosas. Lo que he hecho yo en este caso, ha sido crear un contenedor horizontal, que es el que se ve más arriba, para los botones, y un contenedor que es esto de aquí abajo, que es el contenedor principal de los datos de la aplicación. Entonces, vamos a verlo una a la vez. Este es el primero, y se nota que lleva un layout horizontal. Y es por eso que los botones me salen uno al lado del otro. El otro container, que es esto, es un container vertical. Y es así porque se encargará de insertar los ítems en una lista vertical. Lo que vamos a hacer ahora es generar los botones de la aplicación. Como se puede ver, es un método de la clase misma, porque está en this. Y aquí está la función. Otra vez, como en el caso de la ventana, el todo se reduce simplemente a crear un object, que es un button, y decirle la label que creo que se ponga, y un icono por aquí. Y bueno, en este caso, he dado un margin de dos, para que entre uno y el otro no me salían demasiado pegados. Ya está, nada más. Entonces, esta función no hace nada más que crear dos botones, uno para añadir y uno para remover un contacto, y añadir los dos con estas líneas a un container. Y el container es lo que llega con parámetro por aquí. Entonces, cuando arriba hemos creado el botón containers, y hemos llamado esta función, lo que hemos hecho es crear dos botones, y hacer de manera que se añaden en este composite de arriba. De la misma manera, hemos pillado la ventana, y hemos añadido el composite de los botones. Más abajo, he hecho, bueno, más o menos lo mismo, y he creado otro container, lo he añadido a la ventana principal de la aplicación, y bueno, aquí he generado road data para empezar a construir una tabla. Eso se puede quitar ya. Es una aplicación de ejemplo. Vale, entonces, una vez que se haya creado todo eso, el bit GUI acaba su trabajo, y antes de acabar, llama el bit table. ¿Por qué? Porque la tabla también hace parte de la gráfica, el user interface, pero es mejor tenerla en otra función, porque es un caso bastante particular. La tabla, de hecho, está hecha de una manera bastante sencilla. Lleva un modelo para gestionar los datos, y un modelo para enseñar los datos. Lo que hacemos por aquí, no es nada más que crear un modelo, que es este, el simple, y decir, como quiero que se llamen las columnas de la tabla, y setear unas properties como cuáles de estas columnas se pueden editar y cuáles no. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos id, name, surname, info. Estos son los valores que están listados en este array por aquí. Entonces, simplemente llamando el modelo y diciendo set columns, podemos crear una tabla con campos. De la misma manera, hemos dicho que aquí, el campo 1, el 2 y el 3 son editable. Eso quiere decir que, si voy a añadir un contacto, lo llamamos prueba, vale, si voy a añadir un contacto y le doy al id, aunque le doy doble clic, no me deja auditar este campo. ¿Por qué? Porque en el código hemos dicho que editable son la 1, las 2 y las 3. Y como cualquier array, empieza a contar desde cero. Entonces, si le doy un doble clic por aquí, me dejará hacer el edit. Cosa guapa de la tabla del CuxDuo, por ejemplo, bueno, el autosorting. Si le doy aquí a name, ya la tabla misma se encargará de hacer el sorting. Ascendente, descendente, que sea. Lo mismo con surname, lo mismo con info. Entonces, el CuxDuo os echa una mano, en plan, no tengo que preocuparme de nada, que sea HTML ni CSS, y además, me echa una mano porque un montón de métodos que normalmente el desarrollador está obligado de alguna manera a desarrollar cada vez, o crearse una API suya, ahí está todo. Entonces, una vez creada la tabla, lo que vamos a hacer, como ya hemos visto antes, es añadir la tabla al contenedor principal. Eso es así de sencillo. Entonces, estas funciones se encargan de crear la GUI. Ahora viene la pregunta, ¿cómo funcionan los botones? Quiero decir, ¿quién se encarga de añadir una acción en el hacer clic en un botón, por ejemplo? Vale, esto lo vamos a ver en la función addListener. Aquí está. En teoría, somos desarrolladores, entonces, ya sabemos lo que es un listener y lo que es un evento. Digamos que cuando hago clic en el objeto button, se lanza un evento y el evento se llama clic, por supuesto. Aquí está. Entonces, lo que estoy creando por aquí es una función de callback, que es esta, que dice, una vez que el tío haga clic en el botón de addContact, ejecuta todo el código que está ahí dentro. Y en este caso es createAddContactWindow. Hice lo mismo por el removeContact y, claro, son operaciones diferentes. Vamos a ver. El add se encarga de crear una ventanita y hacer de manera que pueda insertar un nuevo contacto y el remove se encarga, de hecho, de borrar. Como podemos ver por aquí, os enseño una cosa. Vamos a añadir otro. Vale. Si yo hago una selección múltipla y le doy a remove, la función se encargará de borrar todos los ítems que están seleccionados. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, tampoco es difícil. Pedimos a la aplicación principal la tabla y a la tabla el modelo de selección de los ítems y ítero sobre esta cantidad seleccionada y por cada uno de estos pillo los datos que están en la row indicada y los borros. aquí está. A row data remove rows. Aquí. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora se limita a las funcionalidades gráficas. Quiere decir, todo lo que está en el lado del cliente. La pregunta es, ¿qué pasa si voy a cerrar la aplicación y la vuelvo a abrir? ¿Qué pasa que los datos se cargan desde una base de datos? Cada vez que le doy a Add New Contact se guarda el contacto en una tabla de la base de datos. Cada vez que le doy a Remove se borra y cada vez que vuelvo a abrir la aplicación se cargan todos los contactos que ya están. Vale, ¿cómo funciona todo eso? Es bastante fácil. Hemos dicho que la aplicación tiene un PHP. El PHP tiene unas funcionalidades como barra baja barra baja run que se encarga de añadir ficheros JS si hace falta pero en este caso es muy sencillo y tenemos las funciones Get All Contact Add Contact y Remove Contact. Entonces, ¿cómo puedo yo desde la interfice gráfica del usuario en el hacer clic en Save Add New Contact o por ejemplo en el borrar un contacto que se borre de verdad en la base de datos? Esta es la pregunta que nos falta. Y la contesta es esta iOS Call Message. Esta es una API que iOS ofrece y os permite en plan súper sencillo de llamar las funciones que están en Agenda.php ¿Cómo? Por ejemplo, cuando le doy clic a Remove Contact además de hacer las operaciones que hago lato cliente hago unas operaciones lato servidor llamando a través de un API que está en iOS y se llama Call Message la función Remove Contact en el concreto. Entonces, una vez que llamamos a través de un Call Message una data función con un dato parámetro el sistema todo el framework que en automático se encargará de enlazar esta llamada a la función que se llama Remove Contact que está en Agenda.php ejecutar el código y devolver un resultado en este caso he hecho que devuelva Success of Iled nada más pero se puede hacer gestión de los errores contra el catch o cualquier otra cosa ¿vale? Una vez que esta función acaba y devuelve el resultado el resultado será pillado en la función de Callback que hará lo que tiene que hacer en este caso por ejemplo una vez que hemos llamado el php y el php se ha encargado de borrar los contactos que yo quiero que se borren si todo ha ido bien en el Callback esta parte de código se encargará de borrar los contactos en el enlato del cliente ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona el php hemos visto que enlazar el php con el JS es bastante fácil pero como hago desde el php para hablar con IOS y decirle que quiero añadir o borrar o updatear un contacto que está en una tabla X en una base de datos bueno en este caso tenemos el storage manager que bueno como dice ya el nombre es un manager que se encarga de todo lo que es operación en base de datos o sea el read all el storage el update el delete cualquier cosa en plan super genérico funciona a través del storage manager entonces lo que hago aquí por ejemplo es pedir el storage manager es un singleton por eso hay un get distance por ahí creo un transfer object y ahora hablaré más o menos de lo que es y digo al storage manager de hacer un read all de este tipo de object este está definido un poco más abajo ahora los enseño aquí está de hecho un transfer object no es nada más que una clase en PHP que se llama de la misma manera de la tabla que yo quiero inspeccionar y que tiene como propietades a los campos de la tabla eso que quiere decir exactamente quiere decir que os voy a enseñar el phpmyadmin eso quiere decir que tenemos una tabla que según lo que hemos dicho se llama un segundo que va un poco lento ahí agenda contact está ahí y tiene como campo id name surname info entonces la única preocupación del desarrollador es enviar este object al storage manager para que él pueda entender cuál es la tabla que quiero updatear o borrar elementos o añadir y cómo trabajar con esta tabla entonces simplemente con el transfer object si os fijáis lo único que hago es crear un transfer object vacío y decirle al storage manager que me que me devuelva todos los las las entry en la tabla de este tipo de objeto vale de la misma manera cuando vamos a añadir un contacto creo un transfer object vacío lo relleno con un nombre un apellido y unas informaciones puede ser yo que sé un número de móvil o cualquier cosa y le digo al DAO de crear esta entry en la base de datos otra vez de la misma manera pido al DAO crear un transfer object vacío lo relleno con los datos del contacto que quiero borrar y envío este contacto a la función delete vale se encargará de todas las operaciones el DAO mismo eso que quiero decir que si algo falla os avisará si algo ha ido mal llegará una excepción hasta este nivel y podéis elegir si gestionarla vosotros o hacerla llegar al javascript esto depende del desarrollador eso os permite de manera sencilla de trabajar con cualquier base de datos que sea un MySQL que sea un Oracle eso da igual de manera totalmente abstraída vale podéis por supuesto hacer controles sobre los parámetros eso depende de cada desarrollador entonces a ver si queda algo hemos hablado de los listeners bueno de hecho algo que podría ser interesante sería por ejemplo intentar hacer pillar eventos como por ejemplo cada vez que le doy al doble clic y le vuelvo a dar si el contenido es lo mismo que no haga nada si el contenido acaba de cambiar pues que llame una función update contact en el PHP que se encargue de hacer el update vale eso se puede hacer de manera sencilla como que ya está hecho el lat y el remove no he querido bajar demasiado en el detalle porque hay que hablar de muchas cosas en plan desarrollo P y otras cosas pero os dejo hacer preguntas que lo veo un poco mejor si es que hay preguntas si si para mí hasta bueno pues esto ha sido un poco largo y tal era la la introducción técnica para que veáis como como se hace una aplicación en ello realmente verla así en frío ya os digo es un poco pum de golpe pero como veis al final hemos desarrollado una aplicación con una tabla ordenable editable en tiempo real que puede redimensionar columnas que está integrada dentro de un escritorio que puedes minimizarla maximizarla etc y no lo hemos hecho con una gran cantidad de líneas de código y lo más importante no hemos programado nada en SQL todo lo ha hecho el ORM de iOS no hemos programado ni una línea de CSS el estilo visual era integrado con iOS y no hemos programado ni una sola línea de XHTML todo ha sido nueva ventana nuevo botón etc es a esto a lo que me refería antes bueno hoy hemos hecho el anuncio de que esta nueva versión de iOS la que habéis visto aquí ahora es ya estable se le ha quitado el estado beta puede ser utilizada libremente por desarrolladores está liberada bajo la licencia AGPL software libre y no tiene ningún coste para desarrollar aplicaciones ni utilizarlo en una organización así que muchas gracias por haber venido y bueno si tenéis alguna pregunta además una preguntilla porque he estado mirando el iOS antes de venir y mi pregunta es cuando me conecto desde internet a iOS imagínate que hablo de un explorador supuestamente el tráfico va encriptado cuando me conecto por ejemplo desde internet a través de iOS desde el explorador de iOS el tráfico va encriptado bueno como iOS es una aplicación web que se ejecuta con PHP normal y corriente sobre un Apache normal con mod PHP bueno como cualquier página web como como Joomla como Drupal o como WordPress finalmente tú puedes cifrar el tráfico utilizando el mod SSL de Apache y esto es totalmente transparente a iOS puedes activar HTTPS sin ningún tipo de problema iOS al final está en una capa superior como una aplicación web que no le afecta nada de esto de hecho nosotros recomendamos enérgicamente que se utilice HTTPS es decir SSL para cifrar el tráfico entre iOS y el servidor es lo más recomendable ¿cómo? ¿qué? parado ah sí ya pero tío el servidor público no lo tiene vale y no sé si hay alguna pregunta más bueno mi pregunta no sé si la has comentado antes en la presentación ¿hay ahora alguna empresa o algún otro proyecto de fuente abierta que esté utilizando a iOS? bueno iOS actualmente es una empresa es una empresa con sede en Barcelona con alrededor de 30 trabajadores y que se dedica por un poco de transparencia se dedica a hacer consulting con esta solución utiliza esta solución que hemos desarrollado nosotros para crear productos para sus clientes productos a medida no todo el mundo tiene un departamento de IT que pueda crearle sus aplicaciones o no todo el mundo tiene los mismos recursos iOS ofrece aplicaciones bajo demanda no era no era el tema de esta charla pero hay una gran cantidad de empresas y organizaciones que o bien por su cuenta utilizan la solución para desarrollar aplicaciones o bien nos contratan a nosotros para hacerlo bajo demanda bajo pedido algunos ejemplos de esto puede ser la Generalitat de Cataluña o bueno no sé hasta dónde puedo decir pero más o menos hasta aquí bueno tengo varias preguntas la primera sería el tema de como desarrollador cómo de fácil es integrar iOS con con otras aplicaciones web existentes es decir por ejemplo integrarlo con Bespin no sé si os suena un IDE es decir cuánto me costaría poner Bespin dentro de iOS para usarlo bueno esto es un tema recurrente siempre que alguien se plantea el uso de iOS la primera pregunta que tiene es cómo puedo reaprovechar todo lo que ya tengo no voy a rehacer todas mis aplicaciones web sobre esto hay nosotros el recurso al que recurrimos normalmente es utilizar un control especial dentro de Cuxdu que lo que hace es utilizar un uniframe para cargar la aplicación web de terceros dentro de iOS que esté dentro de una ventana y no tengas que acceder de otro sitio que pueda tener un icono dentro del escritorio que esta ventana cargue uniframe al recurso de terceros pero esto es la integración mínima esto es una integración puramente visual a partir de aquí si quisiéramos otras integraciones más profundas más allá de la visual tendríamos que optar por hacer que una de las dos aplicaciones leyera la base de datos de usuario del otro etcétera pero a partir de aquí ya sería igual que integrar cualquier aplicación dentro de otra pero la integración mínima que se puede hacer con cualquier producto es crear uniframe con un control especial crear una ventanita adaptada para necesidades y poner un icono en la pantalla esto es lo mínimo a veces exacto que no siempre es suficiente pero es la integración mínima más cosas luego una cosa que también me llama me provoca interés es el tema del file system de IOS es decir yo puedo montar el file system los archivos que yo tengo en IOS los puedo montar en otro sitio o es más puedo acceder por SSH a los archivos que tengo en IOS y que he desarrollado en IOS desde una interfaz de consola bueno el término file system de IOS se utiliza para referirse a en realidad al file system interface de IOS es decir a la capa de abstracción que IOS proporciona entre los archivos los archivos del sistema operativo y el desarrollador no es un file system como X3 X4 etcétera en realidad es un file system interface un interfaz al sistema de archivos que cuando tú haces por ejemplo delete file se encarga de comprobar los permisos etcétera antes de dejarte efectivamente realizar esa operación sobre la pregunta de si puedo o no acceder a los ficheros evidentemente que sí dentro de IOS los ficheros de un usuario están dentro de users nombre del usuario files aquí dentro está todo el árbol de directorios que el usuario verá en su home si entra a IOS y abre el gestor de archivos y aquí aparecerá por ejemplo hola.txt si creo hola.txt desde IOS dentro de mi home por lo cual un recurso muy recurrido dentro de empresas es montar como una unidad virtual en el Windows como e2.barra o en el Linux en una carpeta de MNT este directorio mediante FTP SSH o lo que sea de forma que el usuario puede acceder a sus archivos de IOS mediante la shell de ficheros del sistema operativo local esto es un recurso muy recurrido y el tema de las preferencias de las aplicaciones ¿cómo se almacenan? porque me ha pasado alguna vez estar probando aplicaciones de IOS y que una aplicación se quede colgada en un bucle y que no puedas abrirla o cambiar las preferencias si pudiera entrar a mi home.applicación y borrar lo que hay dentro para empezar de nuevo sería cojonudo espero que eso te haya pasado en la versión beta o en la vieja bueno sobre el error no lo sé pero sobre las aplicaciones sobre las configuraciones de las aplicaciones eso depende del desarrollador de aplicaciones lo recomendado y lo que hacemos nosotros como desarrolladores de aplicaciones de nuestra propia plataforma es guardar las configuraciones o en la base de datos directamente o en un servicio que hay de metadatos en IOS que finalmente lo que hace es una capa de extracción y lo guarda en la base de datos solo que es muy simplificado tú te estás a la pregunta sería por ejemplo si hay un re-edit un re-edit que pueda haber ahí todas las configuraciones no lo hay el usuario la forma que tiene de acceder a la configuración de una aplicación es mediante el panel de configuración de la aplicación es más un estilo Mac del asunto que un estilo Linux por decirlo así tiene sus pros y sus contras pero es cierto que sería interesante que pudiera acceder a sus configuraciones a que por otro lado también sería peligroso en algunos aspectos se me ocurre una utilización a nivel de por ejemplo en un instituto que los alumnos para no ir con los típicos USB para no llevarse los trabajos a casa y todo esto que carga quiero decir el nivel de exigencia del sistema para X usuarios bueno sobre esto hay una respuesta oficial y otra menos oficial voy a dar primero la oficial hace poco IBM realizó por su cuenta tenemos un partnership con IBM y realizó por su cuenta un estudio sobre la escalabilidad del sistema desde cero hasta n usuarios lo primero que lo primero que analiza el paper es de terceros por lo cual tiene un poco más de credibilidad que nosotros es de una consultoría de terceros es que iOS escala de forma lineal quiere decir la curva de escalabilidad es lineal con dos mil usuarios consume el doble que con mil y con cuatro mil consume el doble que con dos mil esto de que a priori parece evidente no siempre es así en todas las soluciones de software llega un momento que soluciones de software consumen mucho más cuando llegan por ejemplo a los diez mil usuarios a los veinte mil que cuando estaban en quince mil depende iOS escala de forma lineal con cien mil usuarios consume el doble que con cincuenta mil exactamente eso permite a los departamentos de IT dimensionar de forma correcta la solución sobre cuánto por usuario cuánto es ese ese n por usuario que se consume esto es un poco relativo a qué hace el usuario en el sistema es una respuesta un poco ambigua para darte algún dato algún dato orientativo un usuario consume por estar conectado al sistema y trabajando alrededor de 12 megas de RAM en el servidor la CPU es imposible que te dé ningún dato orientativo un usuario que esté viendo webs o con su agenda consumirá mil veces menos que un usuario que esté editando colaborativamente un documento de texto ahí es un dato un poco difícil de decir te puedo dar datos nuestros de nuestra experiencia nosotros al final lo que hacemos es una regla muy básica un servidor un servidor con cuatro CPUs típico quad core con más o menos a 2,6 cada CPU es suficiente para albergar a unos 2.000 usuarios simultáneos luego habría que hablar de la RAM y de la multiplicación pero hablando en términos de CPU como en términos de procesador iOS no consume demasiado ¿por qué? porque no existe una conexión persistente al servidor tú dibujas el user interface y desconectas todas las acciones que vas haciendo van sucediendo en el user interface por lo cual no tiene ningún tipo de consumo en el servidor y hasta que no pica safe o en nuestro caso como hemos visto delayed contact quad contact o lo que hagas hasta que no haces una acción que tiene que tener persistencia en el servidor no se ejecuta nada en el servidor este escritorio que estamos viendo aquí ahora mismo pintado no está consumiendo absolutamente nada en el servidor de Salvatore nada 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 porque está pintado en el navegador por lo cual lo importante son los usuarios concurrentes y el trabajo que están haciendo aunque bueno para empezar a dimensionar un servidor la regla de los 12 megas de RAM por usuario empieza a ser una buena pista yo os recomiendo que vayáis a IBM Redbooks y busquéis el paper de escalabilidad de IOS buscáis IOS y seguramente os saldrá el primer resultado porque da algunos datos muy interesantes hasta con un millón de usuarios y va explicando gráficamente la evolución del servidor no sé si hay alguna pregunta más y luego ya en cuanto a roadmap y tal hasta donde se pueda contar hasta que punto tenéis pensado integrar XMPP federado por ejemplo o es interesante o por ejemplo y como de difícil es has comentado que por ejemplo para hacer la transformación de documentos usabais OpenOffice o algo así ¿cómo de difícil sería desarrollar partes de servidor de por ejemplo integrar a Conadi con IOS para la sincronización de contactos y ¿para cuándo? Un cadero por aquí bueno sobre la primera pregunta del roadmap actualmente el roadmap se basa en dejarlo estable bien conseguido y a partir de aquí ir haciendo énfasis en mejorar las aplicaciones del sistema nuestra próxima aplicación en la que en la que vais a ver grandes mejoras en poco tiempo va a ser el calendario el PIM el trabajo personal de cada uno en el escritorio va a ser el foco de las siguientes releases vais a ver calendario agenda etcétera actualmente hay un calendario pero no hay tanto énfasis es más pobre en funcionalidades etcétera este va a ser el roadmap y sobre sobre futuras funcionalidades bueno lo de lo de lo del protocolo de Jaber nos lo dice absolutamente todo el mundo pero no está dentro del roadmap de momento y sobre lo de con nadie de hecho es una pregunta bastante recurrente por eso me he reído un poco es realmente fácil es realmente fácil crear una pieza en el lado del servidor en IOS para crear un nuevo servicio utilizable por el resto de aplicaciones de hecho en el manual de desarrolladores que podéis descargar de la web que creo que hay de hecho una entrada en el blog de hoy donde se publica el manual de desarrolladores en este manual explica no solo cómo crear aplicaciones sino da algunos vistazos rápidos de cómo crear plugins en el lado del servidor utilizables por el resto de aplicaciones que en IOS se llaman frameworks y el caso concreto de Aconadi quizás tendría alguna complicación pero no es realmente complejo no es realmente complejo no sé si hay alguna pregunta más vale pues muchas gracias por venir y mucha suerte si alguno se arriesga a hacer alguna aplicación bueno una última cosa si os ponéis a desarrollar algo ahí encontré problemas forums.iOS.org y ahí estamos para contestar cuanto antes y el manual del desarrollador está ahí podéis encontrar el enlace en IOS en IOS punto org y nada ya está gracias hasta luego gracias